Gracias señor Cachi, linda Feméride, y en un ratito vuelve. Supongo que el señor que ya está del otro lado, debe estar moviendo la cabeza, o a lo mejor arranca y me pone una en el pecho diciéndome, vos dijiste que los redondos. Le doy las buenas noches y le agradezco a esta hora atendernos al señor Eric Aparicio. Eric, buenas noches, Walter Episcopo te saluda, ¿cómo andás? Hola Walter, buenas noches, tengo un gusto muy grande estar en tu programa. Qué lindo, loco, muchas gracias. Vos sos ricotero, te gustan los redondos. Sí, sí, me quedé escuchando los redondos, hermética, riff, pero bueno, uno es... Me gustan las tres bandas, para mí son las mejores, pero los redondos está un pasito más delante de todo. ¿Los alcanzaste? ¿Pudiste verlos en vivo? Tenía 10 años cuando me llevaron, la verdad no me acuerdo mucho, si te digo te miento. En River, no, no me acuerdo mucho, pero sí tuve... La mayoría de los redondos fui a todo, en el 2005 para adelante, en el 2017 fui a todo, casi todo. O sea que, ¿estuviste en River en el poco más grande del mundo? Sí, pero no, no estaba en España, estaba en la platea, no. Pero estuviste, estuviste ahí. Eric, bueno, Eric, en estos momentos estás jugando, tenés tu recorrido futbolístico, Eric, y arrancando la noz, y pasando un montón de clubes, pero en este momento estás en Chacarita. Sí, en Chacarita. Y el flaco, hombre de pelo largo y de heavy metal, me decía, el de Chacarita. ¿Cómo está el vestuario, ese vestuario de Chacarita hoy? La verdad, todavía no se sabe mucho por el tema de la pandemia, viste, no hay vestuario. Vos llegaste como refuerzo ahora. Sí, vamos a ver el viernes, cuando arranque el torneo, qué ponen de música en el vestuario. Todavía es complicada. Es una incógnita, ¿no? ¿La ves complicada? Sí, me parece que sí. ¡Oh, Dios! ¿Y pero hablaste con alguno así medio...? No, pero estoy dando cuenta, más o menos, escucha cada uno. Igual está todo bien, cada uno escucha lo que quieras, pero me parece que... Ya en los autos, ¿no? Cuando van llegando. Sí, cuando van llegando no damos cuenta ya. Y entonces, en tu caso, en tu trayectoria, ¿cuál es el vestuario más rockero que has encontrado? O con el que has compartido. Pocos, por ahí la no estaba con Nicolás Ramírez, que es heavy metal, también zarpado. Amafuer, Cermet. Nico Ramírez, delantero de Morón. Sí, sí. Bueno, a Nico Ramírez el año pasado charlamos, tocó la batería. En mi casa tocaron, no sé si te contó un día, en mi casa, un cumpleaños mío, tocaron ocho horas con la banda. Está bien, entrecortado, ¿no? Pero más o menos ocho horas tocaron. Bueno, el año pasado con Nico hablamos en la primera temporada, contaba que en ese momento, estaba jugando delantero deportivo de Morón y tenía dos bandas. Y tocaba la batería en dos bandas. La verdad, un personaje también hermoso. Y este año, hace unos viernes atrás, cuando hablamos con Fernando Pellegrino, habían empezado a ensayar para hacer algo para el cumpleaños de Pellegrino. Y también estaba Nico. O sea que ese vestuario, Lanús, ¿tenía algo de rock? Sí, poco, ¿no? Nico, nada más. Rodrigo Ramupe, mucho de la 25, Rodrigo. Después, San Martín, San Juan, Sebastián Navarro, Callejero, Lo Redondo, van. Que a más o menos también Lo Redondo, ¿no? Pero bandas de rock muy poco, ¿no? La verdad, lamentablemente. Bueno, hay que convivir con... Ah, y en Bolivia, disculpame, en Bisterman, estábamos los argentinos y escuchábamos la mayoría de rock, Lucas, Francesco y Sebastián Romero. Sebastián Romero, no sé si te acordás, jugaban en Chacarita, era el que se sacaba la remera y mostraba la imagen de Lo Redondo o del Indio Salari. Sebastián Romero. Sebastián Miguel Romero, ¿puede ser? Ah, no me acuerdo. Decían el Rulo Romero, Sebastián Romero. Sí, el Rulo Romero, sí, sí, sí. Que jugaba en Racing, en gimnasia, en España. Sí, sí, sí. Sebastián Romero, él es fanático de Lo Redondo también, tiene mil anécdotas. Este, mirá vos. Estuve con él en Bolivia, y Lucas Francesco jugaba en Dubla High, ídolo en preamino. Che, y Eric, ¿de qué barrio sos vos? ¿Dónde empiezas a entrarte el rock and roll, la música y los songs? Yo soy de Iglesias, París, ¿viste? Mi viejo toda la vida escuchó rock. También escuchó la, bueno, no tiene que ver, ¿no? Pero, para hacer un extremo a otro, pero me gusta también el folclore mucho. Bien. Con mi viejo también, escucho la ralde, ¿viste? Adián Masi, José Hernández, todo ese tipo de música me gusta. Pero rock and roll, mi familia, tengo mis primos, mis tíos que escuchan bastante rock. Pero, no es que mi viejo me hizo tener que escuchar eso, uno piensa que escucha lo que quiere. Claro. De la casualidad que mi viejo escuchaba eso, y uno se crió con eso, y a mí me re gustó. Qué bueno. Y, ¿cuál fue el primer disco que te compraste? El primer disco... ¿O que tuviste, que te llegó? Dijiste, bueno, es por acá. No, yo me acuerdo mucho un ballón para el ojo idiota. Claro. Bueno, recién estábamos con Cachi, con uno de mis compañeros acá, repasando Momo Sampler. Yo digo, yo soy fanático, al ser de La Plata, obviamente, los redondos se formaban allá. Digo, vi los redondos, a mí me gustaban los redondos de Gulp, el primero, de octubre, el segundo, de Bang Bang, el tercero. Me gustaba más rockero, hasta una mosca en la sopa también. También, este, digo, esa etapa de los redondos, digo, por ahí vos, te tocó mirar otra. Pero, este, para mí, yo soy... Bueno, y a mí más de grande, me gustan más los inéditos que todos los... Bueno, Momo Sampler para mí es un cien, que me gusta mucho. Sí. También, obvio, todo me gusta mucho, pero Momo Sampler y Luguelito para mí también. Bueno, los redondos, como vos decís, tienen inéditos. Yo, en la pandemia, viste, que uno estaba encerrado y no sabía qué hacer, y me puse a buscar en YouTube y recordé un montón de canciones. Nene, nena, que no está grabado en ningún lugar. Casachoc. Claro. Con de las abejas. Mi perra dinamita. Mi perra dinamita, es mi perra dinamita, es mi perra dinamita, es mi perra dinamita, no sé si la escuchaste. Sí, y... Petito Rejudo. Sí, hay canciones que me estoy tratando de hacer... Pura Suerte. Sí, y también encontré... Bueno, hay un montón, los redondos tienen un montón de canciones que no grabaron, pero que estaban en los cassettes piratas y en los shows, ¿no? Que uno por ahí iba en esa época. Che, ¿y qué show, Eric, te recordás que vos decís, no, este show me partió la cabeza? Y... Bueno, 10 años pasaron de Tandil, lo llevé a mi hermano Ángel, era el primer recital que iba al Indio. Bueno, el 2005 también, yo tenía 15 años, le tuve que mentir a mi viejo, tuvo un proceso, a mí me gustó mucho. Pero el 2010 cuando fui con mi hermano, que lo llevé por primera vez a él, que era más chico que yo, me acuerdo que arrancó con jugo de tomate frío de Manali, tuve 7 temas, abrazaba a mi hermano, y después le dije, bueno, disfrutá. Lo abrazamos, lloramos, tenía, él tenía 18 años, era el primer recital, lo abrazamos, se puso a cerrar y lo largué y andaba como a la gata de la cancha de un jugador. Claro, bueno, tomá, entrá, jugá, disfruta. Y él no quería, no, sí, disfrutá, después nos vemos, salí, y un quilón, bueno, ¿no? O sea, después cuando terminé el recital me quería matar, porque llegaba ahí a mi casa, no sé, mi hermano me mataba. Claro, tuviste que esperar hasta encontrarlo. Sí, no, pero por suerte entendió bastante rápido cómo salir, todo, viste, Tandil, la ría para abajo, era un quilombo, pero llegó bien. Este, ¿se juega el fútbol de manera rockera? ¿Vos sos volante? Sí, soy volante creativo, me gusta también jugar delantero. Este, ¿se juega de manera rockera? Algunos me dicen que sí, otros hay una actitud rockera ante la vida y ante jugar. Sí, sí, viste, algunos dicen que somos medio rebeldes, viste, medio pacarrabia, nos llevamos la sangre ya. Bueno, pero por ahí eso, ¿no? Y más un tipo creativo que tiene que generar y todo eso. Sí, sí, pero, viste, por ahí medio caliente, una empujada, una apurada, o por ahí se calienta por cosas que no le gustan, viste. Yo no soy mucho de callarme, soy de decir las cosas. También por ahí me jugó en contra de mi carrera, viste. Porque tuve bastantes discusiones por defender también a los más chicos. Yo me creí con un compañero que, la verdad, me ayudaron mucho, el grande peletier y, no sé, vos y hoy yo, va aprendiendo que nos defendieran mucho a nosotros. Y yo veo a veces que, a veces a los chicos se los maltrata mucho y a veces por defenderlo me terminaba pelujando yo, pero igual no me arrepiento ni un poquito. Sí, claro. Siempre le pregunto a los futbolistas, porque no es compatible a veces o estar concentrado o entrenar o viajar o los partidos con el rock. Digo, ¿has hecho locuras por el rock, por un show? Alguna vez un futbolista me dijo, y yo la fecha anterior me hice expulsar para poder ir en show al fin de semana siguiente. Yo en Bolivia tenía el contrato firmado, después salió lo de un chico también, pero yo en Bolivia me devolví cuando el indio tocó en Junín, y en Mendoza yo me devolví de Bolivia. ¿Cuando tocó el indio tenías por contrato firmado que vos no jugabas? Sí, sí, lo tengo que buscar, era el negro igual ese contrato. Yo lo tengo que encontrar. Eric, el año pasado charlamos con el presidente del club de Uruguay, aquel entre goles y rock and rolles, porque había un muchacho de Uruguay que tenía por contrato que si tocaban el indio o se juntaban los redondos, es más, él sacaba micros de Uruguay, un personaje hermoso. Pero vos también tenías... Yo lo tenía en el 2003, ya lo tenía de palabra más o menos, y bueno, ahí fue. El Rulo Romero estaba conmigo ahí en Bolivia, se quería matar también, mi hijo de puta, te fuiste igual. ¿Y te viniste? Sí, sí, después hice cosas que no tenía que haber hecho, hacerme lesionado, viste, uno se arrepiente. Ya pasó, ¿no? Ya era más chico, no se va a hablar, repetía. Y ahora me llega a tocar jugar, y toca el indio, lamentablemente. ¿Es laburo? Es laburo, no, sí. Es laburo ahora. O irme, no sé, La Renga, me acuerdo de La Renga, tocó un miércoles en Rosario, 2012, 2013, la fila de algún rayo, tocó en Rosario, yo estaba en plena pretemporada, salí de entrenamiento, mentí que no sé qué me había pasado en mi casa, que tenía que pasar la noche, no sé, con alguien, y me fui a Rosario. No. Terminé el recital, me vine, dormí dos horas y me fui a entrenar, ahí fue la primera temporada. Viste, no sé si lo haría de vuelta ahí. Claro. Bueno. O a Lindo o a La Barriga, me fui, entrenábamos, jugábamos, entrenábamos, yo estaba en plena de Arobey, entrenábamos, creo, jugábamos lunes. Me fui, volví el domingo, llegué a 10 minutos tarde, no sabés, Bicó, me hizo la cruz, porque llegué a 10 minutos tarde, encima volví a entrenar. Ah, Pablo Bicó, que es el bigotón. Sí. Me hizo la cruz, por ese día. Claro. Pero sé 10 minutos más tarde, no es que falte a entrenar, y aparte, viste, lo que era volver a la Barriga. Claro. En 2017 fue un quilombo, y yo llegué, volví, todo re bien. Claro. Pero bueno. Me acuerdo que voy charlando con vos y voy recordando notas del año pasado, con un personaje hermoso también, como es Héctor Bracamonte, que me contó que jugando para los Andes, se escapó y se fue a ver un recital de, creo, de la Renga en Atlanta, algo de eso fue, y se dio cuenta en pleno show que estaba con el buzo de los Andes y se lo dio vuelta. ¿Para qué? ¿Para qué? Pasar desapercibido. Digo, a usted, el tipo que es rockero lo siente y quiere estar ahí, y no quiere perder ese show, ¿no? Sí, sí. Yo también, yo en la concentración de San Juan, yo no soy muy estónimo, viste, pero ahí hay unas bandas argentinas que sí, me gustan, La 25, vieja loca, por amigo, viste, vas escuchando, y después fui pegando mucha onda, me lo pegué La 25, con Mar, con Junio, que son cabones, conozco hace más de 17, 18 años, que los voy viendo, viste, y ya está. Yo no soy muy estónimo, no escucho lo de eso, pero bueno, la banda argentina, y un día en San Juan, tocaba La 25, estábamos concentrando, y hablo con Carlos Mayor, si me está salido ahora. ¿Dónde va a mí? ¿Me está salido ahora? Y me fui a La 25. Carlos Mayor era el técnico, sí, sí, sí. ¿Y te dejó salir? No, no me dejó, me fui igual. ¿Te fuiste? No, me fui igual. O sea, no pudiste, no tuviste para ese partido, quedaste afuera. No, sí, sí, volvimos y ganamos. Volví, hablé con el de recepción, le dije que me agraba por atrás, y entré a la meditación, entré por atrás, entré a estacionamiento, y no me vio nadie, o no me quiso ver nadie, mejor, me parece. ¿Y cómo jugaste el otro día? Jugamos bien, ganamos dos a una. Bien. Bueno, bueno, mejor, viste, por ahí, si le dices a un mejor yo, quedaba de cábala. Eh, hoy se acaban, hay que usarlas. Este, claro, pero, este, ¿y has conocido alguna personalidad, algún músico, digamos, por el fútbol? ¿Tuviste acercamiento con alguno que tuviste la posibilidad de conocer? Y por el fútbol, no. Alguno que te haya presentado, porque uno, y lo hemos hablado, ¿no? El otro día hablando con Fede Bismarra, este, también, eh, cuando jugó en Huracán, pudo conocer a los chicos de la Renga, y él decía, claro, yo siento por los músicos lo mismo que por ahí la gente siente por un futbolista, de la foto, de su momento el autógrafo, de algo, y de preguntarles cómo hacen para salir a tocar ante 20.000 personas. Este, cuando ustedes por ahí van a jugar y tienen que jugar ante un montón de gente también, digamos, es como una especie de salir de escena también. Sí, pues. Para vos es natural, este, salir y jugar con gente por ahí, ¿no? Bueno, ahora no se juega sin gente, pero, eh, salir y afrontar un partido de fútbol, por ahí a otro le causa nervio. Para vos es lo más normal. Sí, sí, pero está bien. Pero el músico, la verdad, es medio complicado. Si te imaginas la Renga, el Indio, tocan miles de personas. ¿Y nunca intentaste o tocás algún instrumento? No, había empezado a tocar la guitarra un tiempo, estaba en Bolivia, solo. No, sí me gusta hacer canciones. Ah. Tengo muchas canciones. ¿Escribís? Sí, sí me gusta escribir. Ah, o sea que tenés la letra, o sea tenés que conseguir a alguien que le ponga... Y él, bueno, el Nico Ramírez, la banda se llama Maquinoni, que toca la guitarra, la viola, es muy amigo mío también, Maxi, y le pasé dos o tres temas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, o sea que, bien para la composición, este, escribí, onda también, este, te sale la inspiración así de escribir. Sí, sí, me gusta la ruta, mucho la ruta, me gusta viajar, entonces. Claro. Muchos temas vienen por ese lado, eh. Este, ¿y qué bandas te gustan hoy en día? ¿Qué bandas seguís? Y bueno, siempre los redondos, ¿no? Bueno, Jalindio, La Renga, Amaforza Hermética, Sueño de Pescado, La Loca. Claro, bueno, Sueño de Pescado que lo tuvimos a Manu aquí hace dos viernes atrás, este, también es una banda que viene creciendo muchísimo, ¿no? Porque uno por ahí puede ir a ver a Divididos o a La Renga, pero también hay bandas que vienen pidiendo pistas, ¿no? Que están buenas, ir a ver. Sí, a mí me gusta mucho, Sueño de Pescado, tengo tatuada, todo. ¿Tenés tatuajes de rock? Sí, tengo 15 tatuajes. ¿15 tatuajes? ¿Y uno es de Sueño de Pescado? Sí, la etapa de Siglo Pánico. Mirá, mirá vos. El segundo, sí. ¿Y de qué otras bandas tenés? Tengo a Iorio, a Lindo Solari, que sea rock, después en la espalda tengo Luz Velito y Octubre, Freno Tierra de la Renga. ¡Qué bárbaro! A ver, pará, me voy acordando. Pero... Frase de Callejero, esto va más allá que tengo con mi mujer. ¿Y tu mujer te acompaña en los recitales? Sí, tengo la suerte que le gusta el rock. Claro, está bueno eso, ¿no? Porque es lindo una salida. Bueno, también esa a mí me gustaba, yo no gustaba tanto reggae, esa más reggae. Y yo le hice escuchar más rock y esa me hizo escuchar un poco de reggae, ¿viste? Lo que podemos asegurar que en la casa de Erika Paricio, los hijos van a saber escuchar buena música. Y esperemos, nadie lo grisgo. Yo no le voy a decir, tienen que escuchar esto, ellos van a escuchar lo que ojalá me gustaría, ¿no? Porque soy un papá que le da libertad a los hijos, qué sé yo. Yo no lo veo obligada a hacer nada. Está bien. ¿Tenés festejo de gol rockero? ¿En algún momento había bailecito? Sí, siempre el mismo, el del hino solar y la vuelta. ¿Vos haces en tus goles, cuando haces un gol, festejás de esa manera? Sí, después te va a pasar a un video así. Ah, bueno, estaría bueno. O sea que el primer gol, cuando juegues en Chacarita, bueno, se van a venir los festejos del indio. Yo digo que es una parcialidad, Chacarita muy rockera, ¿no? Sí, la verdad es que yo conocí mucha gente de San Martín, muy rockera. Aparte, creo, Chacarita dice, en el ascenso, bueno, por lo menos los equipos que jugué yo en contra, no me acuerdo del tema, pero tiene un tema de la bestia pop, Chacarita, me parece. Ah, mirá, ¿canta la bestia pop? Sí, pero en canción de Chacarita, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, el flaco Vivaldo me dijo, como Fer Pellegrino, me dijo que el vestuario de Atlanta había sido muy rockero. Ah, Atlanta, yo me olvidé en Atlanta también. ¿Jugaste en Atlanta también? Sí, sí, porque estaba Pellegrino, Ramírez, Nicolás Mamberto también, si vas a ver una banda de música. Después Ferragut, no sé si lo conoces, Ferragut. Sí, 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 sí. A mí me encanta el ascenso, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo me peleo con mis amigos y con periodistas porque ellos se mueren por mirar Barcelona, Real Madrid, y a mí dame el ascenso. A mí yo soy feliz mirando el ascenso, y me pone feliz la Copa Argentina cuando alguien del ascenso le gana lo de la primera. Me encanta. Sí, los malinos. Yo disfruto el ascenso, yo por ser la zona allá de La Plata, yo voy mucho, por cercanía con Cambacere, me encantaba, cuando podía ir a la cancha de Cambacere, haber partido del ascenso. Ah, por ahí lo conocés también a uno muy rockero, escucha mucho rock, Pablo Miranda, ahí lo viste a sacarlo. Ah, de la Villa, Pablo Miranda, sí, sí. Manáticos, Callejeros, bueno, ahora sí, Tallando de Elefantes de La Plata. También. Bueno, hay gente que dice, ¿de qué banda están hablando, no? No, pero son bandas emergentes que están pegando mucho. Sí, bueno, a mí me gusta hacer bandas. Después hay una banda que tiene hace 20 años, que no es muy conocida, pero etiqueta rock and roll de Villa Jardín. Bien. ¿Me escuchaste? No, no, esa no la conozco, esa te la debo. Está bien de barrio. Bien. Barrio. Así que, ¿tenés alguna anécdota con Fernando Pellegrino? Digo, por ejemplo, me dijo Pellegrino que iba a escuchar. ¿Tenés alguna anécdota con él? Rockera, digo, este... El flaco me consiguió la entrada para Roger Water, se la sacó un amigo. Epa. Le dijo que tenía, creo, y me la dio a mí. Yo le rompí tanto la olla que me la consiguió, me parece. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, mirá cómo devuelven las... ¿Esto cuándo fue, Eric? En 2011. Bueno, porque él contó una historia a Caco y le pasó con el muñeco Gallardo, que el muñeco Gallardo lo hizo entrar al show de los Rolling Stones, o sea que él también hizo algo por otro, ¿no? Es como que la devolvió el gesto. Bien, estuvo bien, estuvo bien el flaco. Que ahora está en Santiago del Estero. Sí, también. Así que, bueno, le mandamos saludos. Un abrazo grande. Así que, ¿cuándo arranca el torneo ahora? ¿Cuándo juegan ustedes? Ahora, el viernes con el Instituto, allá. El viernes a Córdoba. A las cinco de la tarde. Bien, yo, a partir de ahora, voy a ser hincha de Chacarita. ¿Qué tal? Voy a mirar siempre, voy a mirar siempre y voy a estar haciendo fuerza para que Eric Aparicio haga un gol y festeje a lo indio. Así que, desde ya, Eric, gracias por la buena onda, gracias por prenderte. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, no va a ser la última vez que vamos a charlar. Eric, gracias, ¿eh? No, vamos a estar hablando pronto. Te mando un abrazo grande y muchas gracias, la verdad, muy agradecido por sacarnos al aire. No, loco, cuidate y estamos en contacto. Abrazo grande. Abrazo grande. Eric Aparicio, jugador de Chacarita, ¿eh? Y las bandas que nosotros no conocemos, él las conoce. Este, un grande. 23, qué lindo, los redondos. 23, 40 minutos. Nos quedan 20 minutos.